Venimos siguiendo el tema de España, obviamente por las repercusiones que tiene en todo el mundo, ¿no? Y ayer analizábamos un poco lo que Arturo Pérez Reverte, el escritor español, había escrito sobre la crisis española y justamente, bueno, por la tarde hasta se metió el rey, ¿no? Que suele intervenir bastante poco en la vida política e institucional, más allá de lo protocolar, y que en este caso apostó fuerte y dio un mensaje contundente como para, bueno, demostrar que Cataluña deberá tenerse a las consecuencias si no se pone en caja, ¿no? Estamos con Jorge Rousseler analizando también un poco las repercusiones que todo este tema de España puede tener en los mercados o que está teniendo ya en los mercados. ¿Desde cuándo, Jorge? Y mira, Carlos, el viernes hubo ya informes de algunos bancos europeos, los bancos de inversión europeos grandes, mueven mucha plata de banca privada, y ya advertían de que no estaba teniendo conciencia Europa de lo que se venía, de que lo que se venía era lo tomaban como que, bueno, que existen los recursos legales como para que el gobierno pueda enfrentar esto, y bueno, después de que pasó lo del domingo y cómo pasó, evidentemente ahora hay una sensación, lo tuvimos el lunes con unos mercados medio neutros, y hoy ya después, primero del paro general de ayer y de las manifestaciones de ayer, de la actitud del pueblo frente a la Guardia Nacional ayer, ¿no? Yo creo que una situación que sin duda se sale de foco de gobierno, donde empieza a regir los problemas de gobernabilidad, no tengo duda, y las medidas que toma el gobierno español, que son medidas que escalan, yo creo que el nivel de agresión y violencia, aunque el gobierno busque lo contrario, porque, bueno, es una cuestión de grieta, como la famosa grieta que tenemos acá, es lo que está teniendo España y viviendo hoy, mercados que hoy han caído muy fuerte, la bolsa española ha caído más del 2,5%, la caída más grande que tuvo en el año, han caído los bonos españoles también, ha subido la tasa de rendimiento de los bonos, y lo que se está planteando un poco Europa frente a esto, los demás mercados expectantes, un poquito para abajo los mercados europeos también, pero lo que se está viendo es, bueno, esto cómo sigue de acá para adelante, y sin duda el gran tema son los bancos, y bancos españoles que son muy fuertes en Europa y son muy fuertes en el mundo, que han tenido algunas bajas importantes en el día de hoy, algunos con bajas hasta el 6%, algunos con bajas del 3, 4%, y seguramente un replanteo. Ayer leía a la tarde, a última hora, un informe que los bancos, el CaixaBank, que es el banco más importante de Cataluña, que le mandaba especialmente comunicaciones a todos los depositantes, mencionándoles que se queden tranquilos, que sus depósitos están garantizados, resguardados, cosas que no veíamos en Europa hace mucho. Una Europa que sabemos que está viviendo una unidad muy firme, pero con una cuestión institucional seria, tenemos el tema del Brexit, tenemos el tema del triunfo de Merkel hace una semana con la irrupción de la ultraderecha y una situación complicada, Macron que cayó en los índices de popularidad muchísimo. Bueno, yo creo que todo esto está planteando una cuestión que puede llevar a una toma de ganancias de los mercados del mundo, porque los mercados del mundo venían con grandes récords, incluso nuestra bolsa, también lo hemos visto en Wall Street, dado que, bueno, estaban todas las medidas estas de reforma impositiva del gobierno de Trump y todo muy alentado, pero me parece que el tema Europa va a empezar a poner el tema España, fundamentalmente, y lo que siga en el día a día, que bueno, es toda una novela, porque sin duda es un tema con final abierto. Bueno, y que se estará resolviendo, aparentemente vamos a tener novedades, se dice, entre el final de esta semana y fundamentalmente el comienzo de la próxima, tal vez entre el lunes y martes, donde va a haber una decisión final del gobierno de Cataluña, porque también está, evidentemente, el tema de que las bases catalanas han superado al propio gobierno catalán. Cuando uno estira tanto la cuerda, las bases por ahí te sobrepasan y cuando vos estás intentando como gobierno hacer una negociación política con el gobierno central español, ya las bases te exigen que tomen la decisión que anunciaste que ibas a tomar y que no estás tomando, y era concretamente la declaración de la independencia después de 48 horas del referéndum. La situación en España que analizamos aquí con Jorge Rousselet. Gracias. Gracias.